También en el operativo de esta tercera fase, se me había pasado a comentarles, vamos a incorporar al SAIME, al CICPC y al CENIAT, porque dentro de también la aplicación de sanciones, si conseguimos que tenemos información de que también hay importante cantidad de personas extranjeras dedicadas a esta actividad, violar leyes, escuchen muy bien, violar leyes en la nación, amerita revertir la nacionalidad, quitarle la nacionalidad, pues nosotros los acogemos aquí en el país porque los queremos, los apreciamos, pero no para que vengan a violar nuestras leyes. Entonces, allí en la tercera fase también se incorpora el tema del SAIME, porque la violación de la ley, del ordenamiento jurídico, es causal para perder la nacionalidad o los permisos de residencia que hayan tenido emitidos por la República. En ese particular, nosotros vamos a actuar con toda la severidad necesaria en esta tercera fase.